¡Vamos a dar el nombre de la Nueva Reina Nacional de los Estudiantes! ¡Señoras y señores! ¡Atento país! ¡Hay un nuevo nombre que representa a todos los estudiantes argentinos! ¡Es Reina Nacional de los Estudiantes! ¡Por el año 2015! ¡La representante de... ¡La reina de la provincia de... ¡Jujuy! ¡Valentina Oyerbrecina! ¡Valentina Oyerbrecina! ¡Es la Nueva Reina Nacional de los Estudiantes! ¡Ahhh! ¡Valentina Oyerbrecina! ¡Valentina oyerbrecina! ¡Valentina Oyerbrecina! ¡Valentina Oyerbrecina! Gracias por ver el video.